Y a esta hora se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar se encuentra nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes, Melani, te escuchamos. Agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, liderada por el primer vicepresidente de la Tolda Roja, junto a la Dirección Nacional del PSU. Muy buenas tardes, buenas tardes a toda Venezuela. Saludamos a los venezolanos, a las venezolanas, con mucho respeto, mucho cariño, aquí en nuestra reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela, reunión semanal. Hemos revisado algunas de las cosas que están ocurriendo en el día de hoy, esta semana, y las tareas que tenemos. Por ejemplo, ahorita cobra, ahora cobra mucha importancia la cumbre del clima de la ONU allá en Egipto. Hemos visto a nuestro presidente Nicolás Maduro allá, ser recibido por el presidente de Egipto, ser recibido por el secretario general de la ONU, el señor Guterres, pero también lo hemos visto en reuniones con otros presidentes y jefes de Estado, como el presidente Macron de Francia, estaban en una reunión. Bueno, así es, esa es la diplomacia de paz nuestra. Nuestro jefe de Estado acude a esta cumbre, donde van los jefes de Estado, de gobierno, y quién es el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Son actividades que matan pasiones, pues. Aterrizan a la gente. Aterrizan a los que andan por allí alborotados todavía. Los ponen en el contexto que es, en el contexto correcto. No hay narnia, no hay lugar para la imaginación, no hay lugar para la fantasía, hay lugar para la realidad. Los hechos. Jefes de Estado de Venezuela en la cumbre de jefes de Estado sobre el clima. Y ahí llevará la voz de nuestra, nuestra palabra, ¿ves? Por algo Venezuela, Venezuela cobra singular importancia. Ustedes saben que esta guerra que le están haciendo a nuestro país, Estados Unidos y sus aliados, bueno, primordialmente tiene que ver con la cantidad de recursos que tiene Venezuela. Si nosotros fuésemos un gobierno entregado al imperialismo, ni nos vieran, nos tratarían con manos de seda. Pero como hemos dicho que Venezuela quiere administrar su petróleo, como hemos dicho que Venezuela quiere administrar su gas, como hemos dicho que Venezuela quiere administrar su oro, como hemos dicho que Venezuela quiere administrar su agua, estas potencias del mundo creen que pueden venir a nosotros a imponernos sus razones políticas y económicas. Igual, ustedes saben que estas cumbres son extraordinarias para el encuentro. Pero si el mayor destructor o los mayores destructores del medio ambiente en el mundo no hacen nada por cuidar el medio ambiente, y hablo en este caso de Estados Unidos y la Unión Europea, ¿qué se puede esperar? Nosotros lo tenemos en el plan de la patria, modestamente, pues, incluido, como el quinto objetivo, lo incluyó el comandante Chávez, lo ratificó el presidente Nicolás Maduro, y es una política de Estado en medio de la situación, repito, de bloqueo y de sanciones contra nuestro país. Entonces, nuestra voz se escucha ya, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro en la intervención, que le corresponda, pues, que le corresponda. Seguramente desde aquí, seguramente desde aquí, algunos dirán que no, que no está allá, que eso es mentira, o que eso fue grabado en Cuba, ¿verdad? ¿No es que dicen? Eso fue planificado en Cuba, pero es una realidad. Nicolás en Egipto, en la cumbre del clima. No es una realidad auténtica. Bueno, hemos nosotros, nosotros esta semana, ya adelantado toda la juramentación de los equipos políticos, de calle, de comunidad y de UBCH, solo nos queda Caracas, 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 para cerrar con Caracas, y hacemos un balance de toda una extraordinaria jornada, que se hizo en todo el territorio nacional. Fuimos a todos los estados, dos estados por razones, una, Bolívar, que eran simultáneos, y Táchira, porque, bueno, no pudimos llegar a Táchira, por cuestiones climáticas, pues. Pero no se suspendió ningún acto. Todos los actos se hicieron, a pesar de que algunos nos cayó un palo de agua. Mire, qué pueblo tan hermoso que ni se movió. Un palo de agua y nada. Recuerdo Sucre, Estado Sucre, Lara, en Lara, creo que llovió más fuerte en cualquier otro lugar, y en Lara la gente llegó un momento que se metió debajo de la tribuna, pero apenas comenzó, dejó de llover así a cántaros, y comenzó a guaruar, salieron otra vez. Salieron otra vez, en Barinas, en Barinas, a las ocho de la mañana estaba lloviendo. Y estaba en contacto con Jorge, pues, y pensamos inclusive en suspender el acto. Y me dijo, dame 15 minutos. Y en 15 minutos me dijo, no, aquí está llegando la gente. Así llueva, vamos a hacerlo. Hicimos un acto hermosísimo en Barinas. Les voy a decir, como teníamos años, que no lo hacíamos. Mucha conciencia. Porque uno está allí, y tiene la fortuna de ver las caras de la gente que está presente en el acto. Pero además yo tengo la fortuna de haber visto esas caras varias veces. Y sé que lo que vi en Barinas es otra actitud. Así como vimos caras en otras, en Cogedes, de reflexión, ve. En Nueva Esparta. En Nueva Esparta nos retardamos nosotros. Por cuestiones también de lluvia, y no pudimos llegar a tiempo a Nueva Esparta. Una a Pepe Sol, les cayó agua. Les cayó agua. Llovió, llovió a cántaro. Sol volvió otra vez a llover. Y esa gente ni se movió en Nueva Esparta. Ni se movió en Nueva Esparta. Y así uno va, va viendo, ve. Las actitudes y el amor de un pueblo que siente en este momento que luego del hermoso proceso de esta renovación de las autoridades del partido a nivel de calle, VCH y comunidades, el partido toma un nuevo reimpulso, ve. Un nuevo reimpulso. Hay gente que siente y está deseoso y deseosa, en verdad, más deseosa que deseosa, porque la mayoría son mujeres, a cumplir las tareas que le encomienden. Ya se le ha ido entregando a todos el manual de trabajo de los equipos políticos. Les hemos recomendado que escriban lo que vayan haciendo en el diario de las actividades, porque esa es nuestra historia. Esa historia no nos la va a contar nosotros, tenemos que contarla nosotros mismos. Cuando uno ve a una muchacha de 16 años, de 15 años, o un joven de 15 años, como electo, como jefe de calle, o en un equipo, pero cuando ve también a una persona de 80 años, como Carmen, allá en Carabobo, Carmen tiene 80, ya por 81, y perdóname, pero parece una muchacha. Una muchacha, pues su espíritu es de una joven. Usted se encuentra en la oposición, jóvenes de 35 años, parecen unos dinosaurios. Se quedaron en el pasado. Y esta compañera, esta compañera, primero de todo, lo asumen con alegría. La alegría es sinónimo de optimismo, y eso genera fuerza, genera compromiso, genera esperanza. Ahora, si uno va a enfrentar algo con pesimismo, ya tú sabes dónde va. Ya tú sabes a lo que está condenado, o condenada. De manera que, que terminada esta tarea, juramentamos esta semana, seguramente aquí en Caracas, cerramos este ciclo, y el fin de semana tenemos un nuevo ciclo. El fin de semana haremos, vamos a dar una rueda de prensa el día, miércoles, a las 11 de la mañana, para dar todos los detalles, así como lo hicimos en los otros eventos. En este caso, vamos a una gran jornada nacional, de asambleas de VCH, de manera gruesa, los detalles los daremos el día miércoles. Una gran jornada nacional, de asambleas de VCH, para hacer, en esa asamblea, realizar la postulación, la postulación de los compañeros y las compañeras, que van a integrar, los equipos políticos, de parroquia, de municipio, y de estado. Adicionalmente, estarán con nosotros, así como están hoy presentes, los compañeros y las compañeras de la JPSUE, en esa asamblea, también se harán las postulaciones, para los equipos de calle, de comunidad, perdón, de parroquia, de municipio, y de estado, de la JPSUE. Luego, esos equipos tendrán una responsabilidad, que es la conformación, de los equipos en cada VCH, en cada calle, en cada comunidad. Entonces, el día 12, nos reunimos, en la JPSUE, jóvenes, de la JPSUE, y jóvenes, del Partido Socialista Unido de Venezuela también. Todos, juntos, y hacemos una gran jornada, de postulación, y eso que nos va a permitir cerrar, cerrar todo el proceso, por ejemplo, en el partido, en el PSUE, cerrar todo el proceso de tener equipos, de calle, de comunidad, de VCH, de parroquias, de estado, de municipio, dirección nacional, conformada toda la estructura. ¿Para qué? Para las batallas que vienen, para las batallas que vienen, sean cuales sean. Mire, lo vimos en la práctica, o lo estamos viendo en la práctica, porque igual me dijo el compañero Luis José Marcano, los primeros que se activaron en el estado, Ansuátegui, fueron los compañeros, de, los equipos de calle, de comunidad, y de VCH, igual ocurre ya en, en Falcón, en el tema de las lluvias, inmediatamente, siguiendo el ejemplo de tejerías, o sea, el partido, cumpliendo tareas, tareas, en, en beneficio de toda la comunidad, pero también nos activamos, para lo que ha sido hasta ahora, pues, el tema, el tema electoral, el tema electoral, preparado para, las batallas que tengamos que dar, pero también preparado para las victorias, que vamos a lograr, porque ustedes saben que la constitución, habla de, de las elecciones, pues, cada seis años, las elecciones son el año, según la constitución, del 24, pero como la, la derecha tiene tiempo pidiendo adelanto a elecciones, uno no sabe, verdad, si el CNE, llega y, y los complaza, se han visto casos, ¿va? Claro, entonces uno tiene que estar preparado, para el momento que sea, ellos tienen ya, ¿cuánto tiempo, Jorge, pidiendo adelanto a elecciones? Siempre piden, adelanto a elecciones, pero no participan, entonces, no sea que el CNE, se reúna, y digan, vamos a darle, la razón a la oposición, vamos a adelantar las elecciones, elecciones, ¿qué va a hacer PSUV? ¿nos vamos a alzar? ¿vamos a decir que no participamos? Nosotros sí vamos a participar, y vamos a ganar, sean cuando sean, sean cuando sean las elecciones, porque ahora es cuando, a esto, las estructuras, mire, uno escucha, y ve a la gente allí, el sentimiento, y la pasión, con que la gente, nuestros jefes y jefes de calle, asumen el juramento, hay que estar montado, ahí en esa tarima, para ver para abajo, para ver la cara a la gente, con la responsabilidad, y el compromiso, y el compromiso, con lo que nuestros compañeros, asumen esa tarea, y lo hemos dicho, pues, en cada uno de estos actos, un revolucionario, una revolucionaria, y nadie jura por su casa, no, jura por un carro que tengo, no, 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 la gente jura, por dos razones fundamentales, oponen, ponen, ¿cómo se llama? se compromete, por su palabra, de mujer o de hombre revolucionario, y por su vida, no tiene más nada, las cosas materiales, son las cosas materiales, nadie jura por eso, pero uno revolucionario, revolucionario, jura, o por, compromete su palabra, palabra de mujer revolucionaria, palabra de hombre revolucionario, o, por su vida, que es lo único que uno tiene, por su pellejo, diera el che, por su pellejo, y eso lo hacemos de manera consciente, eso es extraordinario, es una energía, los que han estado en esos actos, saben que es así, pues, es una energía, que uno siente, que la gente le transmite, y de ahí, bueno, que vengan de a millones, si quieren, que aquí los esperamos, que vengan de a miles, y aquí los esperamos, bueno, si hay alguna pregunta, por favor. Hola, muy buenas tardes, para todas y todos, iniciamos el ciclo de preguntas, con Melanie Castillo, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, ¿cómo valora, el Partido Socialista Unido, de Venezuela, la participación, del presidente, Nicolás Maduro, en la COP 27, para avivar, el legado, de Hugo Chávez, y Fidel Castro, con el medio ambiente? El dignatario, se reunió, con Emmanuel Macro, ¿cómo evalúa, estos acercamientos, y reconocimientos? Y además, ¿qué posición fija, el PSV, ante la Corte Penal Internacional, que extiende, una supuesta, investigación, sobre la violación, de derechos humanos? Bueno, creo que, la importancia, de la presencia, del presidente, Nicolás Maduro, en esas instancias, en estas cumbres, es que se escuche, la voz de Venezuela, una voz que no es nueva, yo decía que, eso está, en el plan de la patria, se burlaron, del comandante Chávez, cuando lo pusimos, lo puso él, en el plan de la patria, él, de su puño y letra, trabajada por él, escuchada, por las recomendaciones, pero fue el presidente, Chávez, el que se empeñó, y se burlaron, aquí en Venezuela, se burlaron, y luego, el compañero presidente, Nicolás Maduro, lo ratificó, en su, en su plan de gobierno, presentado ante el CNE, pues, igual la derecha, se siguió burlando, ¿no? Hoy seguramente, no se burla, cuando ve el presidente, en esa cumbre, la cumbre de jefes de Estado, jefes de gobierno, hay un reconocimiento, tácito, implícito, a la presencia, de alguien ahí, ahí no hay arrocero, los de Narnia, no pueden ir, ni asomarse, por ningún lado, solo van los de verdad, los de carne y hueso, ¿ves? Lo demás es fantasía, lo demás es cuento, y creerse, historia, y robarse los recursos, de los venezolanos, que la presencia, del presidente, no solo ratifica, el compromiso, de Venezuela, con el tema del medio ambiente, y todo lo que haya que hacer, para preservarlo, pero, y el compañero, y además hacemos nuestras, las palabras del comandante, Fidel Castro, sino que, ratifica la presencia, de Venezuela, en esos escenarios, de la República Bolivariana, de Venezuela, con su jefe de Estado, que es Nicolás Maduro, no hay otro, no hay otro, jefe de Estado, que es escuchado, y va a tener el derecho de palabra, Nicolás Maduro Moros, sin duda, con el tema de la Corte Penal, tú sabes que eso es político, eso es político, total y absolutamente político, el fiscal, de la Corte Penal Internacional, él, tiene una tarea, tiene una tarea, que es que Venezuela, sigue estando allí, en primer, en el foco de todos, claro, tan político es, que él antes de venir a Venezuela, recuerda que él vino a Venezuela, hace un año, ¿verdad? Hace un año, pasó por Colombia, y exoneró a Duque, y al gobierno colombiano, de todas las atrocidades, que ha cometido el gobierno colombiano, pero también pasó por Chile, y exoneró a Piñera, y todo el atropello, se empeñó, es con Venezuela, nosotros no podemos hacer nada, en verdad, contra este señor, pero dadas, dadas las cosas, que él ha dicho, y el ensañamiento, que tiene contra este país, debería inhibirse, porque es un tema personal, es un tema personal, contra Venezuela, el odio, que siente contra nuestro país, y la manipulación, y la forma, como ellos, han querido, este, poner a Venezuela, y además, acusar a Venezuela, de delitos, que nosotros, primero, que aquí hay un sistema de justicia, que se ha dado respuesta, hemos modificado, cuantas leyes, que en verdad, ni siquiera, las hemos modificado, sino, fíjate como son las cosas, con esas leyes, hemos vivido años, muchas de ellas, pero ellos, en la progresividad, de los derechos humanos, dicen, Venezuela está ahí, pero eso no se lo piden, a más nadie, ni se lo exigen, a más nadie, ahora, Venezuela, ha demostrado, con esta constitución, y con nuestras leyes, que está a la vanguardia, once leyes, pero eso no se lo exigen, ellos a más nadie, porque ellos creen, que Venezuela, es una nación intervenida, y este señor fiscal, cree, que ellos pueden venir aquí, como que nosotros, fuésemos colonia de alguien, claro, ¿quién paga eso? pues, los enemigos de este país, y ellos cobran, nosotros, nada de eso, nos va a frenar, seguiremos adelante, y cada quien, con su conciencia, y cada quien, con su conciencia, la segunda pregunta, la realiza, Lisandro Rojas, por Llevecae Mundial, gracias, buenas tardes, la semana pasada, se reunió, el presidente, Nicolás Maduro, con el presidente, de Colombia, Gustavo Petro, y enseguida, el gobierno estadounidense, reaccionó, a esta reunión, no miró con buenos ojos, y le pide, al gobierno, colombiano, que garantice, o que promueva, la democracia, en el continente, y también, la rendición, de cuenta, de cuentas, en Venezuela, como, lee, el partido, socialista unido, de Venezuela, esta reacción, del gobierno, estadounidense, y por otro lado, el, señor Juan Guaidó, en una entrevista, con el diario, El País, señalaba, que, él, va a servir, de articulador, que su eje, su rol fundamental, en este momento, es de articulador, de unas, necesarias, elecciones primarias, en la oposición, venezolana, usted cree, que Juan Guaidó, en este momento, tiene, esa capacidad, de ser, el articulador, de una unidad, en la oposición, venezolana, toda vez, que hay sectores, importantes, de la oposición, que demandan, que este sector, llamado, guaidocista, sea juzgado, por las leyes, venezolanas, por, todos los robos, que han cometido, contra, activos, de nuestra nación, en el extranjero, gracias, en el extranjero, y aquí también, no, deja pensar, que, que eso, así, exquisito, no, lo que le pasa, por el frente, se lo roban, mira, Estados Unidos, nunca, nunca, ellos decidieron, que con Venezuela, van a desistir, ellos van a seguir, atacándonos, ellos van a seguir, bloqueándonos, sancionándonos, persiguiéndonos, pero nosotros, les hemos demostrado, una capacidad, de resistencia, superior, a la que ellos creían, pero superior, a la que ellos creían, porque es una resistencia, que no es tirado, en un chinchorro, no es acostado, en una cama, esperando, que, que la brisa, nos pegue, es una resistencia, en rebeldía, en luchas, en lucha, este pueblo, no se ha rendido, de manera, que cuando, cualquier presidente, que se acerque a Venezuela, Estados Unidos, le van a mandar mensajes, depende de esos gobiernos, si le hacen caso, a Estados Unidos, o no le hacen caso, ahora, nosotros, no vamos a cambiar, por eso, eh, Estados Unidos, no tiene moral, para, para pedir democracia, en el mundo, la moral de, la democracia de ellos, la imponen a fuerza, de bombas, invasiones, asesinatos de presidente, fíjate como está Haití, asesinaron al presidente de Haití, y ahí está, Haití convulsionada, y Estados Unidos, manda estropas para Haití, cuando lo que requieren, es comida, medicinas, atención, ellos mandan estropas, para asesinar, al pueblo haitiano, ellos imponen su democracia, fuerza de bomba, no de votos, no de lo que el pueblo diga, aquí en Venezuela, mira, ellos, gobernaron este país, Estados Unidos, gobernaron este país, por siglos, los que han intentado, ponerse al frente, de la independencia nuestra, contra la posición de Estados Unidos, terminan, o, tumbados, por golpes de Estado, o asesinados, Estados Unidos, Estados Unidos, ha dado golpes de Estado, en casi toda América, a razón de, bueno, de, creo que cada país, debe tener por lo menos, cuatro o cinco, promovidos por Estados Unidos, ellos no saben de democracia, ahí no se sabe todavía, quién ganó las elecciones, donde este señor, es presidente en este momento, el señor Biden, pero, quién ganó las elecciones, ahí no se sabe, tienen un sistema, muy particular, de colegios electorales, entonces, no necesariamente, quien tenga más votos, es el presidente, pero bueno, ese es su sistema, ojalá, que si tuvieran ese sistema, y no se metieran, en los asuntos internos, en los demás países, perfecto, parece que ellos, ellos no tienen moral, no tienen democracia, en su país, ellos gobiernan las corporaciones, y quieren imponer, su modelo, al resto de los países, eso depende de Colombia, a nosotros no nos afecta en nada, lo que dice Estados Unidos, a estas alturas, no, no, nada, nada, con respecto a, si el señor, Juanito Lismaña, tiene capacidad, para ser articulador, en verdad, no tiene capacidad de nada, él es inecto, de, de, naturaleza, inecto, muy inecto, no importa, que tenga muchos recursos, no importa, que tenga, mucha, a mucho apoyo, lo que sale a relucir, en su, tareas, en la ejecución de sus tareas, es la inectitud, el no cumplimiento, de las tareas, ese mismo periódico, creo que el país de España, sacó hace, como una semana antes, de, de, de esa entrevista, eh, que se había acabado, no más, y es la verdad, ni en la oposición, la oposición está en la pelea, que hasta Carlos Ocarín, sacó un partido, para lanzarse, y hasta Andrés Velázquez, es candidato, hasta la señora Solórzano, es candidato, le voy a decir algo, fíjense, los de Capriles es patético, un feudo que ellos tenían, ¿verdad?, una cosa de ellos, esos partidos, son de ellos, esos partidos no tienen militancia, la militancia no decide, y que ahorita se le esté lanzando gente, desde adentro, a Capriles, al hijo de papi y mami, y no, y bueno, y de ahí se le fue Brito también, y en cualquier momento, Julio Borges, anuncia sus deseos de participar, de divididos, todos ellos, ¿vale?, fraccionados, ¿y quién es el culpable de eso?, el señor, Juan Guaidó, alias Juanito Limaña, le dieron todo el poder, todo el dinero, y destrozó, parece el que trabaja para nosotros, de verdad, como que nosotros, los resultados de él, son de su gestión, todos nos favorecen a nosotros, claro, un alto costo, por lo que se ha robado, como tú dices, pero la justicia llegará algún día, Lisandro, no tenemos duda, la justicia va a llegar, va a llegar, y no van a tener un lugar, donde esconderse ellos, porque le han quedado mal, a todo el mundo, y a uno escuche, Estados Unidos abrir juicios, algunos que están en Estados Unidos, por lo que se robaron, Jorge Rodríguez denunció en estos días, que la mamá de Leopoldo López, bueno, un contrato multimillonario, con Monómero, y su hijito no sabía nada, y ella dijo, no, mire, en verdad, yo trabajo, porque tengo un hijo que mantener, yo tengo que mantener, claro, y tiene que trabajar, una señora mayor, vale, no le da vergüenza, ese muchacho, tiene 50 años, y sus padres lo mantienen, él lo dijo, varias veces lo ha dicho, ¿de dónde saca usted la plata? mi papá y mi mamá me dan, la señora tiene que trabajar, tampoco hay que, vamos nosotros a pensar que, que era otra cosa, que era malo, no, vale, así son ellos, hermano, así son ellos, mientras ellos andan peleados, mientras cada uno de ellos se asume, que son los únicos que pueden salvar esto, mientras cada uno de ellos se asume, que todos los demás tienen la culpa, del desastre de la oposición, y ellos no se incluyen, en esa culpa, nosotros vamos aquí, unidos, estructuras de calle, de comunidad, de VCH, de parroquia, de municipio, de estado, y unidos, y cumpliendo la tarea, organizar, unir, sumar, para, triunfar, orden, gracias, la tercera y última pregunta, la realiza Andrea Romero, por Canal I, buenas tardes, tengo dos preguntas, ante el triunfo de Lula en Brasil, y las relaciones estrechas, que se mantienen con Petro, es posible que se realice, un encuentro previo, entre estos tres dirigentes, Lula sería un buen garante, y observador del diálogo, entre el gobierno, y la oposición, además, Petro en su intervención, durante la COP, dijo que hay que iniciar, las negociaciones de paz, también podría considerarse Petro, un buen observador, y la segunda pregunta, es que si hay tanta división, en la oposición, que se espera lograr, con el diálogo en México, gracias, este, lo que pasa, es que Petro, en Colombia, el presidente Petro, en Colombia, está heredando, 200 años, de desastre, de masacres, y cuando él habla de paz, es la paz de Colombia, de hecho, aprobaron una ley, que es la ley de paz, total, una paz de verdad, y Lula, Bolsonaro no necesitó, 200 años, en cuatro años, destrozó Brasil, Brasil era la séptima economía, del mundo, y en cuatro años, la llevó a la, a ser la número 13, del mundo, y con tendencia a bajar, aún más, Bolsonaro, el que dicen, que ha tenido éxito, en lo económico, llevó esa economía, del séptimo, al lugar número 13, ellos tienen muchos problemas, y claro, estoy seguro, que va a haber esa reunión, cuando, yo decía aquí, la semana pasada, que cuando estaba el compañero, Lula, presidente, y el comandante Chávez, ellos se reunían, cada dos meses, una reunión aquí, y otra allá, somos vecinos, ya el presidente Petro, vino para acá, una primera reunión, se reunieron, algunos diputados, allá en, en la frontera, se abrió la frontera, el presidente ha reclamado, que todavía hay algunas trochas, y nosotros reclamamos, que las fronteras, hay que protegerlas, históricamente, Colombia, nunca le ha tenido gente, en la frontera, del lado suyo, 200 años de abandono, el presidente Petro, lo que tiene apenas, es tres meses, no le vamos a pedir a él, que en tres meses, haga lo que, lo que, algunos se empeñaron, en destruir, por 200 años, todo con el fin, de echarle la culpa a Venezuela, es inevitable, que esas reuniones, se den, en el mejor de los términos, y los diálogos de paz, Lula es garante, mira Lula, es un referente mundial, mundial, por eso le cerraron el paso, Lula se fue, de la presidencia, en su momento, casi 90% de aceptación, peligro para el mundo, era Lula, y Estados Unidos, y sus aliados, dijeron, este señor, puede fastidiarnos la vida, y le inventaron, no sé cuántos delitos, y cuántas acusaciones, para como dijo él, enterrarlo en vida, y no pudieron enterrarlo en vida, y esta Lula, otra vez, es un referente mundial, y América es otra, claro, que es otra, con Lula de presidente, es otra cosa, de tener el fascismo, ahí en Brasil, intentaron invadirnos, nosotros el 23 de febrero, y miembros del ejército de Brasil, se opusieron a esa operación, y se lo dijeron a Bolsonaro, no, no, o nosotros no, la fuerza armada, no participa en eso, y de Colombia, bueno, tú sabes lo que ha ocurrido, con respecto, a Venezuela, de ser garantes del diálogo, mira, nosotros quisiéramos hablar con todos, pero yo creo que lo primero, que debe hacer esta gente, ser garante, si se pudiera, que ellos deberían ser garantes, de un diálogo, entre la oposición, que se siente, y de ahí la importancia, nosotros vamos, a los diálogos, donde sea, Jorge, Rodríguez, ¿cuántas veces ha ido, Jorge? y los ha escuchado, y se han comprometido, y una llamada telefónica, Julio Borges lo hizo, hace poco, en Dominicana, vamos a firmar, una llamada telefónica, ya no, y se fueron, y abandonaron el escenario, no tienen palabras, de manera que lo que aquí, en verdad, este, se justificaría más, es que la derecha, sea capaz de reunirse, sentarse entre ellos, yo me he ofrecido, de mediador, de verdad, yo varias veces lo he dicho, yo me puedo, yo puedo participar, y ayudarlos ahí, a que se reúnan, mira, uno habla con más gente, de la oposición, de lo que ellos creen, a cada rato, y todos vienen a meterle, el chisme a uno del otro, y uno escucha, y uno escucha, y uno escucha, cómo están divididos, ahora, qué hace un gobierno responsable, alguien de la oposición, ellos verán, cómo hacen, para transmitirle al resto, eso para nosotros, es más trabajo, porque nosotros, quisiéramos sentarnos, con alguien, que en verdad, tuviese voz, y tuviese, la suficiente jerarquía, en la oposición, para tomar las decisiones, ahí nadie tiene decisiones, tiene que esperar, que Estados Unidos, le dé, las instrucciones, que el procónsul, Toy Story, les diga, qué es lo que van a hacer, no, yo no, aquí nosotros, tenemos un jefe, que es Nicolás Maduro, y dice, Jorge, y un equipo, pa, vaya, y rendimos cuenta, directamente, se reúne, el alto mando político, y el alto mando político, militar, y discutimos, y de ahí salen, y ellos no se reúnen, para nada, no nos echen la culpa, nosotros, del desastre, de la oposición, y el gobierno, tiene una sola cara, mira, dialogar, ese fue el primer error, de ellos, ellos pensaron, que cuando se aceptaba, sentarnos, después que el presidente, Nicolás Maduro, hizo cuántos llamados, 600 llamados, en cada intervención pública, el presidente, hacía, dos y tres llamados, ah, vamos a sentarnos, ellos dijeron, van a claudicar, donde queda, donde está escrito, que sentarse a dialogar, es claudicar, donde nosotros dijimos, que vamos a claudicar, donde, donde está escrito, que vamos a capitular, no, al contrario, nosotros le, vamos a decirle a ellos, que se prepare, porque esta revolución, tiene largo aliento, pero larguísimo aliento, y así es, pues, fíjate, eso que estamos haciendo nosotros, el partido, que lo intenten hacer ellos, pues, y no le tenemos miedo, a ese debate, no, 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 esos debates son bonitos, cuando se para una señora, jefe de calle, y dice, en mi calle, no tenemos luz, eso tiene que ayudar, a los gobernantes, a nuestros compañeros, alcaldes y gobernadores, y vamos y damos respuesta, inmediatamente, a un caso de salud, o cualquier otro caso, dentro de todas las limitaciones, que tenemos, es un contacto directo, con el pueblo, directo, sin intermediarios, de ninguna naturaleza, y eso compañero, asumen la dirección, de este partido, las bases del PSUV, asumen la dirección, de este partido, así lo tenemos, todos nosotros, claro, muy claro, bueno, muchas gracias, no, no, eh, preparémonos este mes, tenemos muchas actividades, este mes, muchísimas, de calle, actividades organizativas, actividades, de preparación, ya ayer, ya diciembre está encima, tenemos diciembre encima, ustedes saben que nosotros, tenemos ya como, 25 años que diciembre, casi no existe por nosotros, porque nos toca trabajo igual, y así ha sido, pues, nosotros hacemos, actividades, en los 12 meses del año, sin ningún tipo de problema, seguro, que algo se nos ocurrirá en diciembre, pues, para celebrar 24 y 31, ve, como corresponde, no se pongan tristes, no se pongan tristes, así este partido, este partido de Chávez, y nosotros hacemos esto, felices, porque nos gusta, hacer lo que estamos haciendo, bueno, compañeros, compañeras, recuerden, compañeros, compañeras, señores de la oposición, recuerden esto, pase lo que pase, nosotros, venceremos, buenas tardes a todas y a todos, bien, en la jornada de este lunes, el primer vicepresidente, del partido socialista, unido de Venezuela, destacó, que el presidente Nicolás Maduro, elevará, la voz de los pueblos, en la COP 27, con respecto a este tema, exaltó, que ha sido una política, del estado venezolano, la salvación, del medio ambiente, estando establecido, en el quinto objetivo, histórico del plan de la patria, con respecto a la juramentación, de los liderazgos, de bases, informó, que el distrito capital, está por cumplir, este proceso, y, que van, rumbo, a las elecciones, de las estructuras, medias, con respecto a este tema, informó, que el día miércoles, se darán los detalles, del proceso, es la información, y con ella, vamos a retornar, el contacto, a los estudios de venezolana, de televisión.